de las cosas curiosas que suceden en internet, es una noticia de eh finales del mes pasado donde nos platican que la compañía Cam Soda Casa BR acaba de lanzar una aplicación la verdad es que yo me divierto mucho 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 y en verdad es que a veces paso muchas horas buscando aplicaciones como para ver qué cosas hacen ¿no? y luego o sea es como me encantan las aplicaciones será como una idea de mi carrera anterior pero esa parte donde la gente es tan creativa de inventar un programa para que haga cosas ¿no? esa parte me parece divertida. Bueno pues entonces hay una compañía que lanzó esta aplicación para ver modelos reales casi al alcance de tu mano gracias a los Googles ¿no? sabemos nosotros que los Googles o los goggles son estos lentes de realidad virtual que lanzó Google al mercado donde puedes pues ver ¿no? así como si ya fuera como totar. Entonces básicamente se trata de una cámara web que te hará sentirte como si estuvieras a dos pasos de tus estrellas porno favoritas. La idea de ellos es que los usuarios puedan aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica utilizando nuestras capacidades únicas para el placer. ¿Cómo ves? Yo la verdad es que acabo de ir a este espectáculo que hay la verdad me divertí como enana que es este el show de tecnología más grande que hay en esta que se da dos veces al año que es el CES ¿no? el Consumer Electronics Show y entonces era varias empresas que trabajan precisamente en la realidad virtual te permitían estar en su stand ponerse los lentes y todo y es que es totalmente casi la realidad ¿no? por eso su nombre lo dice. Entonces imagínate esa parte de estar tú en un proyecto de realidad virtual con alguien más. Yo aquí lo interesante que digo es ¿cómo será? o sea es como ¿qué escenario pondrán que estamos juntos en la cama? Entonces aquí está mi actor en este caso para mí está mi actor y entonces yo lo toco y el otro responde o sea la verdad que se me da curiosidad. Creo que eso puede ser bastante porque hay juegos de realidad virtual donde entonces estás que no sé que en el campo de batalla y haces todo pero sería interesante pensar qué fue lo que se les ocurrió que pudiera suceder en una realidad virtual porque o sea ¿qué? ¿cómo? o sea entonces tu monito de tu actor que escogiste en la realidad virtual va a responder como si estuviera teniendo relaciones contigo o nada más se trata de que yo pueda ver lo que están haciendo ¿no? como hay una infinidad de posibilidades detrás de eso. Pero imagínate ¿no? qué oso ¿no? porque es a través de un lente entonces todo lo que estás sintiendo obviamente lo vas a vivir, lo vas a expresar y finalmente es óptico. Sí, claro ¿no? no, no, si por supuesto esto yo creo que es un juguete solo para pues ¿qué será? solo para solteros o personas que sus parejas se vayan o volvemos al tema de hoy que sus parejas no sean celosas porque te imaginas una celosa ahí que te vea que que tú estás con tus lentes de acato no bueno eso creo que no va a funcionar para celosos pero no sé la verdad es que si me da curiosidad como la sensación las sensaciones que creo que lo podría resumir en esta frase poder vivir la posibilidad de que me generen sensaciones con algo que no existe ¿no? Ajá porque es algo irreal no existe y simplemente es o sea la otra parte de que yo me voy a dejar llevar voy a sentir voy a experimentar me voy a emocionar pero la realidad es otra ¿no? o sea no lo estoy tocando no lo estoy viendo solo solo es a través de un ojo óptico pero lo que sería más interesante aquí Chelito es que la realidad virtual te envuelve o sea no nada más como sentarte en una película que ya sabes que que estás viendo como seguramente no están viendo ahorita ¿no? en dos dimensiones ¿no? o sea quien nos están viendo nos están viendo pero es como a través de una pantalla plana la realidad virtual tiene la habilidad de meterte o sea es como quienes nos pudieran estar viendo podrían tener la sensación de estar sentados aquí en medio de las dos sería así como algo como en el secud ¿no? cuando vas al secud y que estás viendo las películas en dimensión ¿no? de repente y andas a las montañas ya estás estiando entonces algo así imagínate algo así en la cama pero sí pero ahí estarías así como y ahora que sigue oye nunca te ha pasado como en estas este cuando estás en en pantallas de dos dimensiones que estás viendo algo y que no alcanzas a ver en una orillita y que como que la si te asoma si te ha pasado que hay ajá como que te quieres asomar así imagínate que eso pudiera ser la posibilidad no sé esto suena divertido pero sobre todo lo más interesante al alcance del bolsillo porque bueno seguro que la realidad virtual y el porno virtual existía desde hace muchísimo tiempo pero pues ahora está totalmente al alcance del bolsillo quizá un buen regalo para este próximo 13 de febrero día de los solteros si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y